Hablando de políticos, el alcalde de Chicago, Rame Manuel, pidió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, protección para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños conocidos como dreamers o soñadores. Ahora resulta, y porque soy periodista e investigo, se lo voy a decir, ahora resulta que Rame Manuel es el defensor de los inmigrantes indocumentados, de los dreamers. Cuando fue asesor de Bill Clinton, pidió mano dura contra los inmigrantes. Cuando fue jefe de gabinete de Barack Obama, le metió la pata a la reforma migratoria, ahora que no nos venga con cuentos. Ay, Diosito. En una reunión en Nueva York, Rame Manuel entregó a Trump una carta firmada por 14 alcaldes defendiendo la necesidad de apoyar a esos jóvenes y no perseguirlos. Son algo que debemos sostener y abrazar, dijo a los periodistas el alcalde demócrata, que fue el primer jefe de gabinete de Obama en la Casa Blanca. Eso sí, cuatro minutitos duró su comparecencia ante los medios, no aceptó preguntas, porque sabe que le podemos sacar los periodistas trapitos sucios. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo se evaluarán sus inquietudes y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico y otras inquietudes que le quitan el sueño. En español, en familia y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465 o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago.